Dos canciones, la primera se llama Tutaina, que yo creo que todos conocen los que se la aceptan por ayudarnos a cantar. Y la otra se llama Mi Pez, azul, también azul. Listo, comenzamos con Tutaina, cantando fuerte las notas. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y el piano? ¿Otra vez? Uno, dos, tres, cuatro. Sol, do, 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 re, mi, fa. Fa, sol, 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 fa, mi, re, no. Sol, do, 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 re, mi, fa. Fa, sol, la. Fa, sol, 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 fa, mi, re, no. Sol, do, 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 re, mi, fa. Fa, sol, 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 fa, mi, re, no. No se distraiga. Sol, do, 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 re, mi, fa, fa, sol, la. Fa, sol, 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 fa, mi, re, no. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José los reciben con cariño. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José los reciben con cariño. Un, dos, tres, cuatro. Sol, do, 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 re, mi, fa. Fa, sol, 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 fa, mi, re, no. Sol, do, 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 re, mi, fa. Fa, sol, la. Fa, sol, 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 fa, mi, re, no. Sol. Sol, do, 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 re, mi, fa. Fa, sol, 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 fa, mi, re, no. Sol, do, 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 re, mi, fa, fa, sol, la. La, sol, 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 fa, mi, re, no. Vamos todos a cantar con amor y alegría porque acaba de llegar. Vamos todos a cantar con amor y alegría porque acaba de llegar. Vamos todos a cantar con amor y alegría porque acaba de llegar. La, sol, 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 fa, mi, re, no. Sol, do, 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 re, mi, fa. Fa, sol, la. La, sol, 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 fa, mi, re, no. Sol, do, 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 do Gracias.